Aquella noche Mis ojos te siguieron hasta donde pude ir Que una estrella fugaz haya en el cielo Como queriendo poner un telón a mi corazón En la última función de nuestro amor Caminé en silencio buscando ahogar algunas lágrimas Llegué a un bar donde bebían sin reprochar Y una guitarra como un pañuelo tembló en mis garras Donde oculté mi cobardía o tal vez mi amor De aquel ayer Que me dejó Con cual lloré sin que nadie lo supiera Y allí canté hasta enludecer Porque la vida te golpea de mil maneras Más cuando sos perdedor Igual que yo Igual que yo Donde oculté mi cobardía o tal vez mi amor Caminé en silencio buscando ahogar Algunas lágrimas Algunas lágrimas Llegué a un bar donde bebían sin reprochar Y una guitarra como un pañuelo Y una guitarra como un pañuelo tembló Que me dejó Porque la vida te golpea de mil maneras Más cuando sos perdedor Igual que yo Igual que yo Música